Noche parado, ya se detienes tiempo perdiendo el control Todos estamos sintiendo el efecto del alcohol Y esto es un descontrol, un descontrol Trust me, trust me baby I just wanna dance with you tonight Trust me, trust me baby I just wanna dance with you tonight Tonight, tonight, tonight Tonight, tonight, tonight Tonight, tonight, tonight Tonight Me hace sentir zarpado un flash que me alumbra el cash Con el que te pago el flash, la sustancia que te descontrola No te hacen DJ, sube la consola, ella con su vela me seduce, me endulce Lo que tiene en mente es estas luces, ella es mala Tiene la conciencia sucia, pero lo que tiene en mente es estas luces, ella es mala Tiene la conciencia sucia, pero lo que tiene en mente es total Te tengo que admitir que me tientas Quiero ser que después de tus zapatos se lo sienta O el que te lo quiten esta noche se tormenta Mientras me voy a la mamita sienta Viendo dejando a todos ellos Es la última mamita en el rock, dotada con un cuerpo perfecto Como todo el mundo para hacer una barra En lo que juega Diche parado 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 Cuidarte de panorama, ey Noto que te vuelques loca No es de chico que toca en boca De tu cuerpo no se retoja Voy a quitarte la ropa, morderte la boca No tengo que morir, eso es un poca Quintar otro jugo de choca, choca, choca Cho, 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 choca Que esta noche tomas de esa copa Que esta noche tomas de esa copa